La exposición de Manos Unidas como ser auténticos superhéroes es un recorrido para niños y adolescentes donde quedarán sorprendidos al comprobar cómo pueden llegar a ser auténticos superhéroes conociendo los derechos que tienen todos los niños del planeta y los peligros que les acechan mostrados en curiosos personajes, unos héroes y otros villanos Es la exposición realmente simpática Nos preguntamos también nosotros ¿Cómo es la vida de un auténtico superhéroe? ¿Cuáles son sus poderes? ¿A quién se enfrenta? ¿Cómo se entrena? ¿Puede cualquier niño o niña llegar a serlo? Pues en Manos Unidas creemos que sí por ello hemos creado esta exposición para poder acercar a todos a todo el mundo de Super Pepo y de los auténticos superhéroes queremos ayudar a trabajar los valores de manera didáctica y además divertida e invitar a los niños y niñas a que los asuman, los trabajen y los utilicen en sus vidas porque esta exposición no nos serviría de nada si realmente la vemos y no nos quedamos con ello Eso ya depende, yo creo un poco de los profesores que traigan a sus alumnos, explicarles tenemos una guía para ello explicarles realmente esos valores tan perdidos ya tan perdidos pero que en Manos Unidas seguimos haciendo referencia a ellos porque creemos que tiene que ser así para poder igualarnos un poco todos ¿Quién es Super Pepo? Realmente es un niño normal pero él tiene poderes que lo convierten en un auténtico superhéroe Los auténticos superhéroes no son como los héroes que conocemos de los cómics y las películas lleno de grandes poderes falsos Estos los tienen de verdad de los que los consiguen a base de fomentar sus valores los mismos que todos tenemos y podemos potenciar Para eso está la Academia de Superhéroes para enseñarlos a conocer estos valores En ella los niños y las niñas tendrán la oportunidad de conocer sus poderes superar diferentes pruebas y entrenar para enfrentarse a los desafíos que surgen en el día a día generados por los enemigos de los auténticos superhéroes Esos son los supervillanos los tenemos ahí La exposición Super Pepo Cómo ser auténticos superhéroes está destinada a niños y a niñas de 6 a 14 años Eso es fundamentalmente pero desde luego a los que somos mayores y la hemos visto nos parece que es estupenda porque aprendemos muchísimo de ella Entonces eso es lo que tenemos Tiene un total de 14 paneles como podéis ver ahora al final Elena os la explicará Los 5 primeros nos explican la academia y las tareas del auténtico superhéroe Los paneles de 6 al 11 nos dan a conocer a los auténticos supervillanos y los paneles 12 y 13 nos muestran ejemplos de auténticos superhéroes y especialmente invitan a los niños y niñas a que se comprometan como tales El último panel es este muestra la implicación de la Junta de Castilla y León con los proyectos de Manos Unidas Esta exposición yo creo que lo reúne todo va dirigido especialmente a los niños para intentar inculcar esos valores inculcar esas cuestiones desde las edades tempranas que es cuando entendemos que es más práctico Por lo tanto felicitar de nuevo a Manos Unidas por esta exposición el que después de haber recorrido diversas entiendo creo que distintas ciudades pues esté aquí en Valladolid en Castilla y León pero recalcar lo que decía al principio que yo creo que todos tenemos que estar orgullosos como ciudadanos de Castilla y León que nuestra comunidad ha seguido apostando ha seguido comprometida con la lucha contra la pobreza y que así va a seguir así va a seguir siendo ¿Cómo que no? ¿Ya estudiarás? Venga Al final de la exposición esperemos eso ya repito depende de vosotros profesores que los niños que nos visitan sientan que ellos pueden ser también auténticos superhéroes deciros que este proyecto del que forma parte esta exposición como sensibilización es un proyecto que se está llevando a cabo en Perú y que ha sido financiado en el año 2014 que es un proyecto de 325.000 casi 326.000 euros de los cuales la Junta nos ha financiado 141.000 entonces se benefician de él casi 2.600 personas directamente que nos acompañamos y nos acompañamos a la próxima de la semana y nos acompañamos comenta y nos acompañamos con las dos